Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a este nuevo video tutorial que les traigo Es acerca de como desbloquear aquellas tablets chinas en las que a veces no se puede entrar al recovery Algunas tablets tienen algunas combinaciones que son la verdad muy complicadas de hacer Y hay algunas que inclusive no tienen una combinación de teclas para hacerlas Para poder entrar al modo de recovery y hacer lo que es el wipe data a nuestras tablets Ahorita yo no tengo una tableta pero les voy a enseñar la forma sencilla de como hacer la mejor Mediante el código de cmd lo único que vamos a necesitar son unos pequeños drivers de adb Los dejaré en la descripción, los subiré y los dejaré en la descripción para que los puedan descargar Esto es muy sencillo, se llama adbtools, está muy sencillo de hacer todo esto Y bueno, lo que vamos a hacer es que la carpeta la vamos a extraer a lo que es el escritorio Yo lo tengo ya aquí en la carpeta Nos aparecerán todos estos Lo que vamos a hacer es con la tecla shift El botón del ratón derecho, clic derecho Y nos aparecerán estos Ponemos aquí donde dice abrir ventana de comandos aquí La tablet debe de estar encendida Y conectada con cable USB al ordenador Algunas tablets las detectará y otras no La mayoría casi, bueno todas las que yo he logrado hacer Si me las ha podido detectar la tablet Y es, perdón la computadora Y lo hemos hecho de forma muy sencilla Es muy, 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 muy fácil de hacerlo Para detectar el El, este, como se llama, perdón El, el dispositivo en modo de adb O por así decirlo en modo de depuración Es este, con este comando Que se llama adb devices Le damos enter Y aquí en esta dirección Nos aparecerá todo esto Quizás, este, en este caso Yo no tengo ninguna tablet Si la tablet no está detectando No la está detectando la tablet Lo que va a pasar es Es que nos aparecerá esta pequeña Este pequeño mensajito Si nos llega a detectar la tablet Lo único que va a aparecer aquí Es una dirección como una, una línea de un número Un espacio y otro mensaje En ese caso ya estaremos dentro Que ya estaremos sabiendo que ya nos detectó la tablet El siguiente comando que vamos a hacer Que es muy, muy, pero muy sencillo de hacer Y que es lo único que vamos a necesitar Es poner este comando Adb Espacio Reboot Espacio Recovery Aquí nos aparece que device no found Pero cuando Este detectado por su dispositivo Lo que va a hacer el dispositivo Es que se va a apagar Y va a encender de nuevo Y va a entrar ya en el modo recovery Lo único que tenemos que hacer Es simplemente con los botones de volumen Bajar y subir Bajar hasta donde dice Wipe data Recovery Y con ese simple y sencillamente Le damos con el botón de apagar Ya con eso El dispositivo se reiniciará Y ya quitaremos lo que es el código De, el código de usuario La otra que podemos aplicar también Es adb Otro comando Adb Shell Y luego podemos poner Wipe data Y aquí nos aparece que device no found Igual en su dispositivo Bueno aquí no es el caso de que si la detecta su computadora Se va a reiniciar Y va a hacer todo lo que es el mismo recovery data El otro que también El otro comando que podemos hacer es adb Shell Enter Y aquí nos puede que nos aparezca en esta partecita como un signo de peso Y lo único que ponemos es wipe data Bueno esta es una forma muy sencilla de hacer En dado caso que no sepan como hacerlo Me pueden mandar un mensaje Este o en algún comentario Yo podré ayudarles El día que yo comience a A trabajar estos días Si tengo en el trabajo alguna tablet que hacer para código usuario La voy a Voy a grabar como hacerlo De igual forma para que vean como se hace Es algo muy sencillo Todo lo hace la computadora Y con eso podemos Recuperar nuestras tablets En dado caso de que se les haya olvidado Lo que es el El comando de Perdón el código El código de desbloqueo Bueno hasta aquí Este fue un video muy muy rápido Ayer porque me lo estuvieron pidiendo algunas personas Lo hice así rapidito Y espero que lo hayan entendido Cualquier duda, comentario o sugerencia Me pueden mandar un mensaje o dejarlo en la descripción Compartan el video a las personas que quizás lo utilicen Y suscribanse a mi canal Y eso ha sido todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video